¿Qué pasa gente? Hoy os traigo Call of Duty Ghost Sé que es nuevo en mi canal, también tengo pensado subir en modo historia He cambiado el Battlefield 4 por el Call of Duty Ghost a un chico Lo primero, no es que me haya quitado el Battlefield porque sea malo, ni mucho menos Sino porque me da muchísimos errores, me saca del juego cuando le da la gana Y eso ya me tenía un poco ya, un poco mosca Bueno, os traigo Call of Duty Ghost, estamos en una partida de duelo por equipos Vamos a ver que tal se me da, sé que puedo estar un poco paquete, acabo de empezar hace poco Me tengo que conocer más los mapas A ver si alguien me puede recomendar también que arma llevar cuando alcance cierto nivel Porque hay muchas veces que disparo, yo no sé si será por el lag o por qué coño será Pero hay muchísimas veces que disparo y me matan a mí mucho antes cuando yo he empezado antes a disparar Lo que también hay son muchos camperos, que bueno que eso Joder tío, justo cuando voy a ir a por uno me tiene que salir ese toso este Sé que hay muchos camperos, que bueno que ya he estado yo un poco cabreado de partidas anteriores Camperos que están ahí esperando a que tú pases como siempre En un Call of Duty eso nunca puede faltar Guau, qué lento hay tío, qué lento Joder, si es que yo tengo aquí armas no malas pero mucho Joder, si es que a mí, lo que yo digo, a mí me matan de dos tiros y yo disparo y no mato nada Lleva el típico escáner para ver quién es el enemigo En fin Que sé que hay armas mucho mejores que las que llevo yo Por eso os pregunto que qué armas muy buenas para hacer rachas Lo único que he conseguido hacer es una racha de tres, no he conseguido más Más que nada porque estoy haciendo las rachas y me mata el típico campero Sentado en una esquina Y luego macho parece que soy yo el único que sale a buscar a la gente Toma granadita que te has comido ahí Te has zampado la granada amigo Venga por favor Y me mata uno que está ahí, en el suelo Joder, el pesado del escáner Coño, sacaré algún día unos perros o lo que sea Porque poner una racha de tres sí he puesto Pero es que poner una racha de cinco no he puesto Joder, qué mala suerte Poner una racha de cinco todavía no ¿Cómo vamos? Dos, cinco, fatal Fatal, fatal Guau, 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 guau Mira a este que te la zampas Qué puta Ala, venga, a tu casa Pues a ver Estoy pensando hacer una serie de Call of Duty Yo nunca he ido por A por las de oro Pero tengo pensado hacerlo Joder, si es que tío Mi arma es que se desvía muchísimo Disparo y es que se va a tomar por culo La cadencia de tiro es malísima En esta arma A mí, no sé Me tendré que acostumbrar O yo qué coño sé Pero no me gusta nada Mira, hombre El canguro este No, tío Justo Uf Justo cuando estaba recargando Te hubiese matado Fijo, vamos Joder Madre mía Me cago en la puta, tío La puta gente ahí plantada Joder, colega Para que pasemos Qué asco de gente De verdad Joder, media hora para morir Y luego yo muero con dos putos toques Menos mal Una racha de tres A ver si De una puta vez Conseguimos por lo menos Una racha de cinco Joder Así por lo menos Puedo decir que Que se me la ha hecho A ver Si yo he puesto esto ¿Por qué no hace nada? No sale Radar Ni nada No sé Ahora detectado Satélite enemigo Ya verás Como luego Ellos saben Por dónde estoy Bien, venga Que me queda uno Uno más Y me hago una racha de cinco Venga Ahora va y me joden Con la mala suerte Que tengo yo Ya verás Como me van a joder Que luego A ver dónde coño están Que esa es otra Porque por aquí No parece que Que haya nadie Seguramente Están allí todos En el fondo Coño A ver si consigo Hacerme Una racha de cinco Hombre No Tío Lo sabía Putos francotiradores Mírale el tío Joder De verdad Que puta suerte tiene Joder Y ese no muere Si se ha tenido Que se ha tenido Que zampar La granada Onda tú Que te creías Que no te había visto Mira ahí Mira ahí saltando Y todo Vamos allá Uf Creo que me están Disparando por algún lado Y no sé por dónde Vale Tenemos los enemigos Mierda Tío Joder Colegas Me salen los de ahí Alante Marcados Y no me salen los de atrás O por el lado Por donde estaba Mira aquí uno Aquí tenemos a uno Que no sé yo si está arriba O está abajo Tenemos otro Oh asistencia Que mierda Bueno vamos ganando Ya queda poquito Para que acabe la partida Bueno 10-10 Al final Me he puesto Al final me he remontado Un poco Que es lo que yo quería Mierda para ti Por matarme por detrás Qué pesado Con el puto Scanner Joder Es que intento disparar Desde la cadera Pero es que se va muchísimo Yo no sé si tengo que subir El peso del movimiento O qué coño tendré que hacer Por lo menos para que se me mueva Un poquito más lento A disparar O lo que sea Porque es que si no Uf Me iba a saltar ahí Y no me salta Se me quedaba pillado Mira siempre Está ese pesado allí Joder tío Si es que salgo por uno Y me viene otro por detrás Es que así es imposible Es que estoy lleno de camperos Esto tío Más o menos Estoy quedando así Todas las partidas 11-13 6-10 Al puto perro Si venga coño 100.000 tiros Que muera antes Un tío Que un perro Puto perro De verdad Pero por favor Tío Si te he pegado yo 1000 tiros Mucho antes Que tú a mí Qué cosa más falsa Yo no sé si es que Ya Para el poco tiempo que queda Voy a probar No creo que me dé tiempo Un minuto 15 A no ser que me maten Que me maten por la espalda Como siempre Joder tío Si es que son muchos camperos Yo creo que sacarme las oro De las armas Va a ser Sungo no Lo siguiente Bueno por lo menos He sido la última eliminación Mira 75-74 Si no llega a ser por mí No ganamos Bueno chicos Espero que os guste Darle un like Y un favorito Suscribiros al canal Espero hacer un par de series Que tengo pensadas Y también tengo pensado Subir en modo historia Hasta la próxima